Llama Zahara, es andaluza y acaba de presentar en Sevilla su último trabajo, día 913. Si quieren escucharla en directo no se queden con las ganas. Hoy actúa en Cádiz y la semana que viene en Granada y Madrid. Se entretiene con mirar, traves de cristal, y quiera gritar. El cantante gimnense Zahara está de gira presentando su último disco que se llama La fabulosa historia de... Así se llama, es verdad. Mañana actúa Zahara en Granada, pero antes ha querido hacer una parada en su ciudad natal, en Úbeda. Con Zahara nos despedimos. Así que recuerden, ahora viene el tiempo, después a Rayán y después 75 minutos. Buenas noches. Hasta mañana. Gracias. 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 Gracias.